Hola, buenas, aquí Gary y bienvenidos a GranCross y bienvenidos a un videíto sobre el evento StarFuck. Va a ser un videíto interesante, interesante cuanto menos. ¿Por qué? Porque este evento es una repetición de un evento que tuvimos ya anterior. Esto es una repetición, cambian las recompensas, quizás te cambian un poco los bosses, pero el modus operandi es exactamente igual. El tema del Hawk es un evento que va de forma automática, lo cual la verdad es que es un evento que te va a dar recompensas constantes. De hecho, fijaos los copretitos esos, que de vez en cuando, mira, pum, un cáliz que dices, bueno, vale, gracias. Pero bueno, temas del Hawk, pues la verdad es que tiene su misterio. Tiene su misterio porque hay una cosa que es una especie de curva. Es una curva de, en este caso creo que es el nivel respecto a lo que va a ser el daño que hace el Hawk, ¿vale? Es una curva de dificultad de nivel que va así. El nivel respecto a el daño, ¿no? El DPS que hace, o sea, el daño que hace el Hawk dependiendo de los niveles que tengan, ¿vale? Esto es un lío. ¿Qué quiero decir por esto? Bueno, hay un post en Reddit, que esto es un post de hace un año, es este post de aquí, así mejor, es un post de hace un año que te explica cómo va escalando el propio evento del Hawk respecto a lo que va a ser los niveles, ¿no? Cómo escala el daño del Hawk respecto a, dependiendo del nivel que le hayas dado, porque el Hawk, si os fijáis, se divide en daño normal, daño crítico y probabilidad de crítico. ¿Qué quiero decir con esto? ¿A qué quiero venir con este vídeo? A que esto es una explicación de por qué yo, por ejemplo, tengo el daño normal, el nivel 50, y la probabilidad de crítico no la tengo subido. Pues esto es básicamente lo que te explica por aquí. Esto es una guía, una escala, ha hecho este señor un Excel explicatorio para esto de aquí, de cómo subir de la forma más óptima las estadísticas del Hawk, las estadísticas de este evento, para que puedas hacerte más rápido el tema de los jefes. ¿Qué pasa? ¿A qué me refiero con los jefes? Pues bueno, veis que ahí pone 2-4, ¿no? Y hay una araña, y luego al final del todo hay otro bicho. Vale, pues llegar rápido a esas cosas. ¿Eso qué significa? ¿Qué significa llegar rápido a esas cosas? Que vas a hacer que escale las recompensas que obtienes por aquí. Esto no sé si lo pone por acá. Si lo pone por acá. ¿Veis que los cofres van por nivel? Esto significa que estoy en el escenario 2. Estoy en el escenario 2 y en el escenario 2 me van a dar estos cofres. Cofres que me van a dar yunques, cosas así, ¿no? Cositas interesantes. Entonces, el objetivo de esa gráfica es llegar cuanto antes aquí. 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 Llegas aquí, y este evento creo que dura todo el aniversario, no lo sé, hasta el día 16 del 8. O sea, dura dos semanas. Pero vamos, si conseguimos esta semana llegar bastante lejos, porque al fin y al cabo esto va de forma auto y tal, consiguiendo las recompensas. Si llegamos aquí, pues quizás, con el cofre del evento, tú te vas a dormir, y al día siguiente te despiertas y te encuentras todo cofres de nivel 6, y dentro de los cofres de nivel 6 lo abres y a lo mejor te solta dos pendientes. A esto es lo que quiero llegar. Esta va a ser la explicación del tema del videíto. Bien. Esto es el Excel. El Excel este, por cierto, el post os lo dejaré en la descripción para que lo veáis. No solo os baséis en temas del vídeo. Este es el Excel y esta es la gráfica del nivel, ¿no? De cómo tienen que ir repartidas las stats para formar... Ay, no puedo moverlo. Bueno, igual. Para formar el tema de este nivel, ¿no? ¿Vale? Tenemos por aquí que este usuario va subiendo, dependiendo de los niveles, va subiendo hasta un cierto punto las estadísticas. Y luego hace una cosa muy rara. Fijaos. Pim, pam, 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 pim, pam. Bueno, pues esto tiene su justificación, ¿no? Y su justificación está en la parte de aquí. Del tema del DPS, ¿no? Esto de aquí es que está así rollo un poco más en transparente. Es lo que te dice el DPS. Entonces, bueno, subiendo el tema del Hawk hasta el nivel, creo que son 300. De esta forma, subiendo máximo de stats, vamos a conseguir la máxima cantidad de DPS dependiendo del nivel. No podéis subiros a nivel 29 el tema del Hawk y luego decir, eh, vas a subirme también hasta el nivel 29 porque no vais a sacar tanto daño. Lo importante es subir primero el tema del daño normal, que sería hasta el máximo nivel. O sea, primero de todo, subís el daño normal hasta el 2.45. Luego, subís un poquito el daño crítico, porque así te aumenta también el DPS, ¿vale? Si te aumenta el DPS por aquí, te aumenta un poquito el tema del DPS, subís un poco el daño crítico. Y luego ya volvéis a subir el daño normal. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que bueno, vosotros vais a tener subido de nivel el daño normal. Y luego os va a pedir como 25 de los materiales. 25 de los materiales que lo vais a tener que gastar. ¿Qué es lo que pasa con esto? ¿Qué me refiero? Que mucha gente, vais a llegar al nivel 29 y vais a decir, joder, si es que para el nivel 50... Bueno, para subir el nivel 50, ¿no? El nivel 29, para el nivel 30, me pide 25 materiales. ¿No me merece más la pena subirme, con esos 25 materiales, 5 niveles de aquí, en vez de subirme el daño normal? Porque fijaos, si yo llego hasta el nivel 29, me pide 110. Porque son 5 por nivel. Pero si yo luego le voy a dar un nivel más, me pide... De hecho, me pide 50. No me pide 25. Me pide 50 materiales. La respuesta es que sí. Que sí que merece la pena. Según el gráfico este, merece la pena que os subáis el daño normal, este nivel 29. Luego subís un poquito el daño crítico y luego ya empezáis a subir el daño normal. ¿Qué es lo que pasa? Que aumenta mucho el tema del daño. Fijaos que en esto gastáis 50 materiales, pero os sube hasta 270 el tema del daño. Seguís subiendo el daño hasta el nivel 66, que el objetivo sería subirlo hasta aquí. Hasta el 66, que me voy a gastar 120 materiales. Y luego seguís subiendo un poquito de daño crítico. Y aquí es donde viene el misterio. Si llegáis a 404 de daño crítico, probabilidad. Subís daño, probabilidad. Vais subiendo, vais subiendo, vais subiendo. Vais haciendo ahí un poquito de la escala. Y luego ya full la probabilidad de crítico hasta el 21%. Pero bueno, esto es básicamente lo que quería explicaros. Porque hay mucha gente que se estará subiendo las stats del tema del Hawk. Y sinceramente no es la forma más óptima de subirlo. Esto lo hago principalmente al estar en el segundo día del evento y demás. Para que lo hagáis esto de la mejor forma posible. Y consigáis llegar a la máxima cantidad de recompensa. Porque la verdad es que merece mucho la pena. Merece mucho la pena. Intentad el tema del evento hacer el farmeo diario. ¿A qué me refiero con el farmeo diario? A sacar de aquí las 50 de estos bichos al día. No hay nada en la CoinShop. Hay veces que nos ponen esto en la CoinShop. No hay nada en la CoinShop. Y también deciros que a veces nos meten esto de por aquí. Entonces pilla todo esto. Es importante. Y luego intentad que no cape. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Intentad que no llegue al máximo. Pero vamos. Espero que esto os haya resuelto un poco más la duda. No es tan importante conseguir los 300 puntos. Porque al fin y al cabo tenéis dos semanas. Pero sí que esto es para que lleguéis rápidamente a la máxima cantidad de cofres. Para poder sacar las recompensas súper buenas que tenemos en el nivel 6. Nada más. Espero que os haya servido este vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Adiós. Adiós.